literaturas del caucho en la amazonía peruana más antes así era es el libro sobre el cual hoy vamos a conversar en el arriero con estefano pau que es investigador y doctor en estudios filológicos y literarios hispanoamericanos de la universidad de caliari que ha escrito este libro sobre la literatura que trata sobre el caso del fenómeno cauchero el genocidio cauchero digamos las cosas por su nombre y que es un libro por publicado por pacarín ediciones se publicó el año pasado estefano estuvo en el perú para presentarlo ahora está en italia y quiero darle las gracias porque son las 11 de la noche allá bienvenido estefano un gusto conversar contigo en el arriero hola buenas tardes a todos y gracias por la invitación gracias javier gracias a la mula y gracias a radio idl también estefano la primera pregunta porque a un sardo el sardo de la sardeña de italia se le ocurre estudiar el la literatura sobre la tragedia que vivieron los indígenas peruanos de la amazonía con el caucho como te conectaste con el tema como llegaste a él bueno fueron digamos algo algunas cosas casuales digamos en realidad yo había trabajado sobre perú en la carrera en la universidad de la maestría y cuando llegué por primera vez a perú en 2011 acababa de empezar el doctorado y desconocía casi totalmente amazonía y llegué allí con un proyecto de la universidad y eso no sabía casi nada del sitio en el que estaba yo había trabajado sobre sobre la época de la guerra interna solo de la violencia política y también para el doctorado en realidad el proyecto inicial pensaba seguir trabajando sobre ese tema sobre esa época más que nada pero cuando llegué a la amazonía y al llegar y al hablar con la gente conversar con ellos me di cuenta de que si quería entender algo de la amazonía tenía que volver atrás en el tiempo no y retroceder hasta finales del siglo 19 y trabajar sobre la explotación cauchera no eso me me llevó a conversar con la gente me hizo entender la urgencia de hablar de este tema de la época del caucho y de hablar de literatura del caucho incluyendo el punto de vista de los habitantes de la amazonía no porque en realidad la idea justamente era eso incluyendo lo que normalmente no se considera literatura y la la digamos la idea en la ambición era esa de digamos un puente entre oralidad y y escritura y la idea también de la 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 redefinición del canon literario eso es como empecé a trabajar sobre el tema ahora tú en el libro hay una hay una introducción además hay una presentación muy generosa de de stefano arese es una autoridad para cualquiera que estudia la amazonía que nos dice que hay que leerte bueno entonces acá hemos hecho la tarea pero tú haces una introducción histórica además o subidas y acá es la época y señalas algo que que creo que que todos sabemos digamos no que no todos sabemos mejor dicho que el tema de los del del genocidio cauchero yo le llamo genocidio porque para mí no hay otra palabra para que escriba esto prácticamente es así desconocido no se enseña en el colegio eh los que es propología lo vemos en los cursos de de antropología de antropología amazónica pero es un tema que se borró de la historia no y entonces tú haces una reconstrucción y y luego ya entras a los textos literarios primero no y ahí justo te quería un poco preguntar porque tú lees de un lado novelas que se han escrito sobre sobre el tema y luego dialogas con un conjunto colaborador no usa la palabra colaborador además me parece que también interesante que puedas decirnos cuál es la diferencia que establece entre colaborador informante digamos una una lógica más tradicional de investigaciones y luego también dialogas con otros textos no literarios también de autores de la amazonía por qué la secuencia porque entras primero dices bueno vamos a ver vargas llosa vamos a ver colier no hacer estas miradas y luego entras a al estudio ya o a los testimonios que tú has recogido y bueno el libro bueno tiene una una estructura digamos un poco lineal incluso para las personas que efectivamente desconocen totalmente el tema por eso yo traté de desbozar no sé ese síntesis a nivel histórico no para para que todos puedan entrar al tema y de ahí sí lo primero que hice fue analizar algunas novelas no tú has citado a coliera vargas y os o sea son algunas de la de las de las novelas que analizo y las las analicé justamente porque al leerlas yo al principio fui recopilando estas novelas recopilándolas y leyéndolas obviamente y lo primero que me saltó a la vista fue la total ausencia de una perspectiva interna indígena lo que los antropólogos llamáis la perspectiva en los indígenas aparecían exclusivamente en función de él digamos de cumplir con el estereotipo no todos los personajes indígenas que aparecían en estas novelas o casi todos la gran mayoría digamos eran personajes esos estereotipados que representaban un imaginario falso distorsionado totalmente no eran representaciones negativas los los indígenas serán son vagos son modernos son son víctimas pasivas es es algo que no coincide con la realidad no ni esta descripción en la mejor de las hipótesis era una descripción paternalista de todas formas visiones totalmente son personajes sin son personajes sin personalidad incluso no sé si todos los indígenas son iguales más o menos eso son los se describen exactamente de esta forma muchas veces ni siquiera hablan en primera persona no son descritos solamente 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 o son violentos o son vagos o son o son eso las víctimas pasivas que tampoco es cierto no eran personas y había de todo como 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 siempre pasa no era una visión que se daba de los indígenas en estas novelas era una visión totalmente externa externa y distorsionada también no y por esta razón la idea que que yo tuve era esa justamente de hacer dialogar de yustaponer no estas novelas con creaciones que que vinieran que llegaran desde el mismo los mismos protagonistas los descendientes de los protagonistas porque quedan pocos no creo que creo que de ninguna en realidad de los de los trabajadores caucheros de esa época entonces empecé a eso hablar con colaboradores mencionamos la diferencia entre colaboradores colaboradoras e informantes para mí la diferencia es sustancial porque ellos son los verdaderos coautores del libro claro yo lo hice todo así no lo preparé pero son ellos quien me han permitido con sus voces entrar a entrar en sus historias personales historias familiares muy muy duras son hombres y mujeres que son descendientes de personas que han vivido situaciones de violencia muy muy dura de hecho es a veces es muy complicado no hablar del tema es necesario llegar a tener una gran confianza no y los informantes yo a mí no me gusta esta palabra quizás porque no tengo una formación antropólogo desde antropólogo no y la veo como algo que crea distancia claro pensaba además que no quieres la lógica extractivista digamos de 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 la economía de la de la economía de la amazonía no que siempre es traerle a la a la amazonía a los indígenas sus recursos ahora antes de pasar a a al contraste que tú haces tú encuentras en las novelas hay hay varios elementos todavía señalado el de paternalismo la invisibilización pero además te das un tema que que es un tema clásico en en la literatura sobre todo cuando se trata de de pueblos indígenas que tiene que ver con el tema de civilización y barbarie no ahí utilizas y analizas el sueño del celta no y además lo 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 analizas contrastando con corazón en las sin nieblas de josep conras digamos y y claro una cosa que 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 llama la atención que tú llamas la atención es claro vargas diosa de alguna manera intenta hacer una crítica no de lo que había significado la explotación la explotación cauchera pero termina no atrapado en su propia su relato termina atrapado en la ideología y en la visión neoliberal de vargas diosa no es un poco lo lo que tú concluyes no sé si te he entendido bien pero me parecía que sí justamente eso no en realidad el libro de vargas diosa de sueño del celta es en parte es una denuncia no de la de la de las otras casi completamente es una denuncia de las atrocidades que se llevaron a cabo en el puto mayo principalmente sin embargo en la novela digamos que se puede respirar fácilmente no la la ideología de vargas diosa no la cosas que que en algunas en otros trabajos no estoy pensando en en litúmen los andes o también en trabajos periodísticos vargas diosa decía de una forma quizás más explícita se vuelven a leer quizás no tan abiertamente incluso en el sueño de celta o sea la la que son las cosas que sigue diciendo yo tuve la oportunidad de 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 ver una una conferencia de valgas diosa en italia hace creo que tres años o cuatro ya no recuerdo cuándo y no sé el hombre es un gran escritor pero sigue diciendo esas cosas que para mí no tienen no tienen no tienen cabida o sea la cuestión de la del desar palabras como desarrollo modernidad que para mí son no 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 tienen no tienen ninguna digamos ninguna ningún reflejo en la realidad no o sea son conceptos que tienen que ver más con ideología política y social que no sé no lo veo eso un poco digamos son ideas que se que se contradicen en parte no al interior de esa novela ahora cuando tú ya entras a análisis eh de los relatos de los cantos de los testimonios que te dan dando los colaboradores no eh tú haces una planteas el viejo debate de mito y la historia y dices yo voy a hablar de ideas simbólicas alternativas no sí para que nuestros amigos se entiendan y se interesen para leer el libro puedes definir cuando tú planteas que son que vamos a hablar de realidades simbólicas alternativas y no de mitos como podría haber dicho alguien no este qué es lo que estás planteando por qué por qué y ese concepto es que construye vale son tres palabras no realidades simbólicas y alternativas porque eh he decidido bueno después de 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 haberlo pensado mucho en realidad poner esta definición que me parecía no que podía funcionar son realidades porque efectivamente son percibidas como realidades no las eh hay en el libro hay varios ejemplos no uno entre todos el tema de la violencia de género encarnado en los embarazos con los animales en particular el el bufeo colorado no eh o la historia del tigre negro etcétera son percibidos como realidad yo hablando con la gente he escuchado varias veces contar historias que la gente te las cuenta no como algo que ha pasado en en otra en otra época en otro lugar en en otro mundo no son cosas que pasan efectivamente son percibidas como realidades son simbólicas ¿por qué? porque son representaciones metafóricas de algún eh digamos de algún eh de algún contraste a nivel social político económico representan algo en este sentido digo que son simbólicas son un símbolo para explicar algo que digamos estamos eh acostumbrados a llamar o a ver con otro con otros ojos y son alternativas justamente porque eh son alternativas a la realidad que vemos todos los días esa es en mi cabeza por lo menos la idea de la de esta definición y creo que son que es importante concebirlas justamente como los habitantes de la masina los conciben o sea como realidad es porque eh ayudan ayudan a tener una mirada alcanzar una mirada más completa eh sobre la realidad efectivamente no la todas estos estas creaciones estos perdón quieres decir algo no no es que un poco para 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 profundizar la idea si puedes poner el ejemplo en el caso de lo que tú ya hacíamos la violencia de género y has hablado de estos estos eh datos sobre el embarazo de las mujeres ¿no? las mujeres son embarazos por animales el mufeo digamos es el es el principal personaje ahí ¿no? pero ¿qué qué es lo que explica y qué vínculo tiene con esta etapa del del caucho digamos ¿no? ¿cómo cómo haces tú el vínculo? ¿cómo lo hace la gente en realidad? tú lo que estás explicando que la gente lo vive como una realidad pero que también ocurría en esa en esa época ¿no? ¿cuál es la conexión en todo caso? Bueno la historia de la de las transformaciones ¿no? del del bufeo colorado sigue muy presente ¿no? en si ustedes o sea pisan Amazonía probablemente escucharán esta historia los bufeos colorados en la en algunas fiestas durante algunas fiestas salen del agua se transforman en en gringos en hombres blancos muchas veces rubios elegantes se usan a las muchachas y las dejan embarazadas estas historias que siguen vigentes muchas personas me han dicho me han comentado por lo menos que empezaron a surgir a raíz de las de las violencias sexuales que las mujeres amazónicas sufrían por parte de los de los patrones caucheros y la explicación era justamente la de digamos matizar en parte no justificar sino matizar un hecho violento tratar de dar explicación al nacimiento por ejemplo de un niño rubiecito blanquito yo que sé tratar de explicarlo de una forma digamos más afín a las personas que viven en esa realidad y también evitar la repetición de la violencia evitar que se vuelva un violencia llama violencia muchas veces ahora y en el caso del tigre negro que es otro personaje que tú también recoges este tigre que va y se devora a todo un grupo digamos menos a uno entonces tú dices por un lado puede explicar la violencia que ejercía de nuevo los sobre los indígenas pero lo que me llama la atención es que en esa historia en las varias relatos que tú recoges de los colaboradores siempre hay alguien que se escapa que da testimonio y después mata al tigre ¿no? ¿esto qué expresaría? porque el otro puede ser descriptivo como tú dices hay una explicación de cómo ha violado contra el indígena pero este este personaje que va de la muerte y que mata al tigre ¿qué está representando? ¿es una esperanza? ¿una suerte de posibilidad de reacción? bueno obviamente allí son ya más cavilaciones que otra cosa yo creo que efectivamente representa eso una esperanza y una la efectiva práctica de resistencia porque estas historias mismas representan una resistencia cultural frente a lo que tú has llamado y comparto la opinión genocidio el hecho mismo de que estas historias hayan llegado hasta el día de hoy que se cuente que existan testimonios aunque ya no de primera mano sino la voz de los descendientes creo que son elementos de resistencia cultural esa persona que en las varias versiones de reato del tigre negro que yo he recopilado bueno que no solamente yo he recopilado algunas de las versiones que están presentes en el libro tengo que decirlo fueron recopiladas por el equipo de radio cámara de nauta a los que agradezco de todo corazón por el inmenso apoyo que siempre me han dado además la portada del libro es un mural que ellos y una escuela de arte que se llama escuela de arte por agua realizaron en la ciudad de nauta justamente sobre el tigre negro bueno es una serie de siete murales ese era el mural del tigre negro y creo que ese personaje representa justamente eso una posibilidad de salvarse de resistir y de seguir existiendo eso sí ahora tú además como mencionamos al comienzo no solamente recoges estos testimonios y estos cantos sino que también dialogas con otra literatura con los libros de Miguel Donaire por ejemplo que escribe es un tríptico en realidad lo que ha escrito Miguel Donaire con Samiria de Roger Rumri y con un autor italiano que yo debo reconocer que no había escuchado nada de él y un personaje fascinante además Alberto Manzi ¿cuál es la diferencia entre estos textos estos escritores y la aproximación que tenían los Collier Vargas Llosa y los otros autores que tú analizas en el segundo capítulo digamos ¿no? Sí digamos que con la perdón sí no sí 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 los autores que tú has mencionado ahora Miguel Donaire Roger Rumril y también claro sí Alberto Manzi tienen una mirada distinta porque en sus obras el elemento indígena sí que aparece y digamos que va explicando algunas de la algunos elementos que yo creo que son fundamentales ¿no? a la hora de analizar la literatura del caucho hablando de Miguel Donaire por ejemplo tú antes mencionabas el hecho de que durante casi un siglo digamos que la historia de la época del caucho de la explotación cauchera casi ha desaparecido ¿no? de los libros de historia etcétera la obra de Miguel Donaire a mí me parece particularmente interesante justamente porque trata de rescatar el recuerdo ¿no? el rescatar esta memoria y sus sus libros sus novelas sus cuentos largos tratan justamente eso principalmente eso tratar de recordar evitar el olvido que ha sido tan tan puro sobre la época del caucho y lo hace con una mirada que sí que trata de ponerse digamos en los zapatos de las personas que sufrieron la violencia por lo que tiene que ver con Manzi para mí también fue una sorpresa que un autor italiano escribiera una novela muy buena para mí ambiental en Perú él estuvo viajando a Perú durante 25 años o más él era un maestro que había trabajado en la televisión italiana en un programa de alfabetización para adultos en la posguerra un personaje increíble escribe una novela sobre la explotación cauchera increíble y lo hace digamos centrándose justamente en las formas de resistencia porque la resistencia hubo resistencia hubo resistencia digamos violenta hubo resistencia no violenta hubo de todas formas otra faceta de los trabajadores que no era la faceta de la víctima pasiva y punto no al contrario hubo muchas revueltas o intentos de revueltas muchas de estas revueltas terminaron mal fueron digamos sofocadas en la sangre pero pero sí y Rumril claro Rumril que también bueno me gusta saludarlo y recordarlo porque fue uno de los presentadores del libro además en Lima y en Iquitos también la novela de Rumril es interesante porque sale de la época del caucho digamos que es una historia familiar que se desarrolla en dos épocas la época del caucho y la primera no la primera digamos la explotación del petróleo en los años 60 y es un puente un puente que que digamos nos enseña cómo las cosas cambian pero en realidad no cambia nada o sea hay una continuidad a lo largo de todo el siglo XX y que en parte tú señalas que hay mucha continuidad no es cierto es decir que que la historia se repite no exactamente igual pero que la historia se repite y el personaje y el personaje femenino igual sufre la la violencia y es sujeto de trata y prostitución ¿no? sí 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 exactamente la idea de Rumbril justamente es esa y lo pone de una forma bastante explícita ¿no? que Amazonía sigue siendo Amazonía y sus habitantes obviamente sigue siendo digamos explotada de alguna forma en varias formas y que claro han cambiado las formas y toda la parte exterior pero la esencia es esa ¿no? aprovechar recursos y personas para intereses económicos que tienen poco que ver por lo menos con 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 la Amazonía en parte creo que incluso la situación actual lo demuestra yo ahora bueno estoy aquí en Italia y en parte no estoy completamente al tanto de lo que está pasando ahora en estos meses en la Amazonía pero he hablado con con muchas personas por Facebook por mensaje de de WhatsApp etc sobre la situación de la de la pandemia y creo que en este caso también hay un completo o casi completo abandono de la región amazónica por parte de la del Estado y y lo demuestra el hecho de que la gente durante muchísimo tiempo no tuviera oxígeno que hay mucha gente que que no puede acceder a curas en contra del COVID entonces creo que existe una continuidad pero hay una lógica de resistencia a a esa continuidad digamos eso es un polo que de alguna manera recoges tú en esos sexos finales que tú analizas o sea hay 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 la explotación hay el extractivismo o lo que acaba de decir la pandemia que hemos visto como han fallecido no solo sino incluso uno de los dirigentes más importantes Santiago Manuín hay una apuesta por la resistencia por pelea frente a lo que significa el poder ¿no? Sí claro que la hay se nos se nos ha ido el tiempo quiero darte las gracias por por haber por haberme dado esta entrevista realmente ha sido ha sido muy interesante conversar contigo entender mejor un poco lo que has buscado con el trabajo y quiero recomendarle a todos los amigos de Larriero el libro más antes así era literaturas del caucho en Amazonía Perú escrito por Estefano Pau con quien hemos estado conversando hoy libro publicado el año pasado el año pasado salió no íbamos a conversar con él antes y publicado por Pacarina Ediciones que está haciendo creo yo un gran trabajo en repusamente esas literaturas que muchas veces no queremos leer no queremos mirar queremos tener al ladito Estefano muchísimas gracias ha sido un gusto gracias a ti Javier ha sido un gran gusto del arriero y regreso el jueves con dos entrevistas a las cinco de la tarde nos vemos chao hasta luego hasta otra gracias 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 chau 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 Gracias.